Sale sola de noche María Pena por la ciudad Recorriendo las calles que un día Me gobe sus en la oscuridad Se nubla la vista María Que duele recordar Los besos negados María Nunca más regresará Las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Sentir en los labios el frío Y otros labios que no verás Es María quien pera en las calles Y debajo de un faro Toma besos y vida a la gente Mientras ella yace en un cajón María bonita María bonita María bonita María bonita Yixi María bonita María bonita En las calles Verpas Dime Navidad María bonita María bancada Gracias.